El obispo que unió en matrimonio a Anahí con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, nos explicó por qué el presidente de México no asistió a la ceremonia, a pesar de que se había anunciado que Enrique Peña Nieto sería el padrino de la boda, tanto él como la primera dama, la gaviota cancelaron a última hora. Según el obispo, la Oficina de Seguridad de la Casa Presidencial no quiso poner en riesgo al mandatario asistiendo a la boda. Sí, cuando se pensó la primera fecha, el 11 de abril, era con el plan de que viniera el presidente de la República. Pero empezaron a pensar los de guardias presidenciales que San Cristóbal no es tan seguro para la seguridad del presidente de la República y por eso cambiaron a que se hiciera en Tuxtla Gutiérrez el 2 de mayo. Esa fue la razón. Pero cuando vieron que las situaciones no eran las adecuadas, ellos vieron que desistió el presidente de la República de venir. Bueno, por esa razón, a última hora se escogieron a familiares de Anahí y del gobernador de Chiapas como padrinos del enlace. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.